gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 14 de abril una nueva visión queremos de verdad deshacernos de nuestros resentimientos de la ira y el miedo texto básico página 39 porque los llamamos defectos teniendo en cuenta el tiempo que suelen tardar en desaparecer quizás deberíamos llamar los excesos algunos creemos que nuestros defectos son precisamente los rasgos específicos que nos salvaron la vida cuando consumíamos si es verdad entonces no es de extrañar que a veces nos aferremos a ellos como viejos y queridos amigos si tenemos problemas con el resentimiento la ira y el miedo quizás nos interese imaginar cómo sería nuestra vida sin estos defectos problemáticos si nos preguntamos por qué reaccionamos de determinada manera a veces podemos desenterrar el miedo que origina nuestra conducta porque tengo miedo de ir más allá de estos aspectos de mi personalidad nos preguntamos tengo miedo de lo que seré sin estas características una vez que nuestro miedo queda descubierto podemos dejarlos atrás tratemos de imaginar cómo viviríamos sin algunos de nuestros defectos más evidentes percibiremos lo que hay al otro lado del miedo y nos brindará la motivación que necesitamos para superarlo nuestro poder superior nos proporciona una visión nueva de nuestra vida sin estos defectos esta visión es la esencia de nuestros mejores y más brillantes sueños respecto a nosotros mismos no tenemos por qué tenerle miedo solo por hoy solo por hoy me imaginaré cómo sería mi vida sin defectos de carácter pediré buena voluntad para dejar que dios me los quite solo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego